Y que pasa panitas, el día de hoy les compartiré un bug que les va a ayudar a subir el nivel de las armas muy pero muy rápido, vamos Bueno compañitas, lo primero que te tengo que decir es que si tienes fichas dobles de armas, entonces activalas, activalas Ya que como lo indica su propio nombre, esto va a hacer que las armas suban el doble de nivel que lo harían normalmente Pero me imagino que esto ya lo sabías, así que lo segundo es que juegues con amigos, lo mejor es que juegues con amigos No es obligatorio, pero es mucho mejor Oiste pues de turbi, pero es que yo soy un macho pecho peludo, yo no necesito de compañeros Claro que si, yo se que tu eres un soldado muy habilidoso, pero recuerda que cuando jugamos con compañeros todo se vuelve mas divertido Entonces no vas a sentir esto como una tarea de subir de nivel las armas, sino que va a ser una partida mas de pura diversión Además la unión hace la fuerza, y es por esto que lo que te voy a decir que hagas lo vas a poder ejecutar mas facil con compañeros Entonces ahora si, lo que tienes que hacer para realizar este bug, es dirigirte hacia una fortaleza Cuando estés aquí vas a matar a todos los enemigos, ya después vas a interactuar con esto desactivando la bomba Esperas toda la animación, y después cuando haya pasado esto, entonces vas a interactuar con la caja otra vez Ya se va a poder, y te vas a ir a la parte de armamento predeterminado, y luego a explorador Lo eliges, y unos segundos después vas a tener el UAV infinito Claro que si de turbi, claro, ya comprendo porque decías que jugara con compañeros Si pilla pelado, pa que vaya viendo como es la juega Algo que se me olvidaba comentar, es que si quieres que un arma en especifico suba el nivel Obviamente tienes que empuñar dicha arma, es decir, debes jugar con ella Y cuando ya hayas conseguido el UAV infinito solo queda hacer unas cositas Contame de una vez porque esta intriga me va a dar un yeyo, dios mio bendito Pues lo que falta es lo mas sencillo, es realizar, ejecutar y hacer los contratos Para serte sincero, aun no se cual es el contrato o la misión que mas experiencia nos puede dar Pero cualquiera nos puede servir Y este UAV nos va a ayudar para poder hacer tranquilamente los contratos ya mencionados Porque así no nos van a matar los enemigos, o no vamos a ir directo a la boca del lobo Por lo que estaremos evitando a los equipos enemigos Sin mas panitas, espero que les haya gustado el video Si es así suscríbete, dale like, comenta y comparte Recuerda tener pensamientos positivos, adios